Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show Aquí trayéndote otra video reacción más Como lo prometido es deuda, yo dije que todos los lunes iba a subir una reacción de Dimas El lunes pasado no pude hacerlo porque era mi cumpleaños señores Así que disculpen por eso Y ahorita estoy recién levantándome señores Recuerda por favor si eres nuevo suscribirte, activa la campanita de notificaciones Y deja un buen like En esta ocasión nos fuimos con Dimas en un show de televisión Donde interpretó una canción maravillosa Así que la voy a escuchar por primera vez Así que vamos allá mi gente Para las personas nuevas recuerden que voy a tener que hacer varios pausas O quizás modificar el video por motivos de copyright señores Está difícil la cosa Amo las canciones con violín Lo primero que quiero decir es que de una vez me gusta el corte de pelo que él tenía ahí Me encanta ese corte de pelo Y ahí estaba súper jovencito y más delgado Que lindo señores Qué voz más hermosa señores Mi madre quedó enamorado de Dimas Y todavía no ha hecho una reacción con ella Ella está loca Siempre escucha en la mañana, en la noche Escucha la canción de Dimas Y quiere ir a un concierto de él entonces Yo le digo bueno mami Si viene para acá sí Pero imagínate Mira cómo está la gente señores Y ahí sorprendido con la voz de él Vieron qué falsete más bello acaba de hacer Mira hasta las mismas personas de ese concurso Que me imagino que fue un concurso Están asombrados con la voz de él Ahí subió el tono Dimas utiliza mucho esa técnica de Como abrir la voz así Y eso yo lo he visto en él nada más Bueno y en varias personas que cantan ópera Pero esa técnica le queda a él súper bien señores Álvaro Balbarazo Lo que acaba de hacer ahí hace un ratito Está así serenito y despega de repente Hasta la chica se echó para atrás Se fue Lejísimo Dimas Lejo 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 Se pasó Bárbaro La canción pasó De empezar con violines Prácticamente una balada Un R&B A ahora A meterle como guitarra eléctrica Medio rockero así Se pasaron ahí Muy duro Se fue Lejo Señores Ese chamaquito Desde que empezó Desde jovencito Ya usaba Esa técnica para cantar O sea Él era completo Desde jovencito Ahora él es un monstruo todavía En lo que tiene que ver con la música La técnica vocales Muchísimas cosas nuevas que él hace Pero ahí él era Él era muy duro Díganme eso que acaba de hacer Díganme ustedes Qué le parece Yo quiero que ustedes me digan A mí Si todavía hoy 2022 Hay una persona Que cante como Dimash Wow Bárbaro Cómo ese brother Se vivía La canción Controle el escenario Se vive la canción Una armonía Durísima En las canciones Que él hace Interpreta bacanísimo O sea Súper bien interpreta Qué más señores Díganme Qué más Bárbaro 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 Ustedes sabían que yo no Hubiese visto esta presentación Y como no sé Qué canción nueva Ha lanzado ahorita Dimash Me puse a buscar Y encontré esta Y wow Qué canción más espectacular Señores Bárbaro 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 Súper bien Bárbaro 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 señores lo que acaba de hacer este verdugo no tiene nombre se pasó y eso que yo he visto muchas cosas que la he hecho ahora y no hubiese tenido la oportunidad de ver esta canción de escuchar esta canción y bárbaro que canción que está súper buena señores se pasó no hay más que decir señores ya sabemos lo increíble que lo único que nos toca es disfrutar de las canciones de él cuando lo escuchamos es disfrutarlo saben es lo único que nos queda porque usted y yo somos igualitos yo no soy profesor de canto no te voy a saber hablar de la técnica de miles que lo utilizó ahí pero si le puedo decir que lo disfruto muchísimo señores se aprecia demasiado lo que él hace por favor te pido que me des un buen like señores porque youtube está muy jodón denme un buen like para que sigan recomendando el video si tú eres nuevo o ves mi video y no te suscribes hazlo también porque me ayudas activa la campanita para que te lleguen los videos y también sígueme en mi cuenta de instagram que te la voy a estar dejando por aquí y al principio del video y a tu chave esto es dash en el cold show